Buenas, buenas mi gente, aquí te habla Marcos una vez más en Financial Freedom Investing Stacks. Ya me encuentro en Las Vegas mi gente, llegué esta mañana, estoy actualmente en el cuarto del hotel, yo espero que no escuchen el aire muy duro, no es el gran hotel cinco estrellas, pero lo conseguí barato y puedo estacionar el camión mío a cruzar la calle, que estoy cómodo y para lo que ve, uno viene a Las Vegas, ojalá uno no viene a usar el cuarto mucho, uno viene a ir a los casinos, a las strips, al downtown y eso, bueno, pero ahí lo vamos a dejar, aquí tengo un videito de SafeMoon mi gente, estamos subiendo poco a poco, pero con calma, vamos con calma, porque yo sé que estamos subiendo, no se desesperen que hay mucha la posibilidad que el precio vuelva a bajar a los 501718, todavía tenemos un par de whales, que todavía tienen un par de tokens, que pueden vender y pueden bajar el precio, nosotros tenemos que ir eliminando esos whales, para que en realidad el precio siga subiendo como está subiendo actualmente, pero esto es lo que viene por ahí mi gente, esto no hay nadie que lo vire ya, este precio va a ir pajiva, actualmente no ahora, porque todavía hay muchos whales, pero cuando empiezan a salir los proyectos, esto es lo que vamos a ver, y va a llegar un punto que vamos a empezar a subir, y ya no vamos a bajar, ¿por qué? porque no va a haber whales con suficientes tokens para poder vender y afectar el precio, porque el whale más grande que tenía, yo creo que eran como 14 trillones, 12 trillones, actualmente le tiene como, yo creo que bajó a 2 o a 5 trillones, algo así, que dependiendo de las personas que hay, el dinero que ha entrado, no es suficiente los tokens que él tenga, para afectarle el precio en una cantidad grande, el bajón, obviamente si venden 3, 4, 5 whales a la misma vez, que yo lo veo difícil, que vendan todito a la misma vez, pues el precio se puede ver bien afectado, pero por el momento, yo creo que pues el precio puede volver a bajar al 5, 0, 1, 6, 1, 7, porque es que los whales van a seguir cogiendo dinero, mi gente, si ellos tienen ganancia, pues cualquiera que tenga ganancia puede coger su dinero, mi gente, actualmente el precio está en 5, 0, 2, 0, 4, 5, esto es la página de SafeMoon, tenemos 2, 533,000 holders, recuérdense que hay más holders en los otros exchanges, que no están aquí contados tampoco, tenemos un supply de 577 trillones todavía, y el market cap subió a 1, 182 millones, mi gente, recuérdense que por ahí todavía vienen los proyectos, entonces este es del Reddit, aquí le dice SafeMoon Community, the world's fastest growing cryptocurrency, que la comunidad de SafeMoon, que es la más rápida que hay, que está creciendo en el mercado de cryptocurrency, mi gente, eso es algo que no tienen los demás tokens, la comunidad de SafeMoon, actualmente mi gente, llegamos al millón de seguidores en Twitter, al millón, y el proyecto lo que tiene son 6 meses, lo bueno de tener tantos followers en Twitter o en Reddit, en Facebook, o tantos holders, que tenemos personas que siempre están pendientes a SafeMoon, y esas personas normalmente hablan a otras personas diciéndole, mira, SafeMoon, averigua, envíete, haz tu asignaciones, haz tu research, tú sabes, haz su diligencia para ver si esto es algo que tú te interesado en invertir para largo plazo, mientras más personas tenemos enfocado en SafeMoon, la voz se sigue expandiendo más y más, mi gente. Bienvenido SafeMoon, oficialmente a nuestro Zellcore Wallet, esto es un wallet aparentemente de Zellcore, no sé si tienen el tokenomics en este Zellcore Wallet, este nuevo, este de hoy, esto fue de hace una hora que lo pusieron. We cannot be happy announcing it, we welcome all SafeMoon community to experience our wallet download Zellcore.io and join. Que dice aquí que bienvenida a la familia de SafeMoon, la comunidad de SafeMoon, que ellos están bien felices con SafeMoon al poder ponerlo en el wallet de ellos, o sea, ofrecer el servicio que pueden guardar SafeMoon al wallet de ellos, mi gente. Así que tenemos otro wallet nuevo aquí para poder mandar nuestros tokens, cualquiera que quiera, este, o sea, no quiere poner todos sus tokens en un mismo wallet. Aquí tenemos, mira, sobresalido de los demás cryptos, debajo de AVAX, tenemos un 21% aquí activa SafeMoon, mi gente, que dejamos los demás atrás. Esto se debe básicamente a la comunicación, discúlpeme ahí, a la comunicación, a la gente hablando de SafeMoon, empujando, la comunidad empujando a SafeMoon. Las personas se están dando cuenta que esto es un buen proyecto, que el equipo sigue ahí, mano, John, Hank, este Papa, ahora el Ford Hound, que está contratado, mano, ellos están ahí bregando, mano, todos los días, los dan un update. Este domingo, 22 de agosto, es el AMA, mi gente. Así que la gente se está dando cuenta que es un proyecto bueno y que SafeMoon es un proyecto para quedarse, mi gente. Así que pendiente, hagan su propia diligencia para ver si esto es algo que ustedes quieren invertir, yo siempre lo he dicho, 25.50 pesitos, ustedes lo botan por ahí bebiendo un fin de semana o lo que sea, que lo metan aquí 25.50 pesitos, no van a perder nada, mi gente. Pero el dinero de ustedes es decisión de ustedes. Aquí hay un tweet de Hank, another Android beta build has gone out, I know another email from Hank, que este escribió del 19, esto es de ayer, has gone out, que han enviado, parece otro update para los que tienen Android, mi gente. Así que esto es casi todos los días, mi gente, que sale un update o algo nuevo para los Wallet, IOS o para Android, mi gente. Así que ellos están activos, como yo siempre lo he dicho, están bregando. Recuerden que para el final del mes esperemos que salga el Wallet completamente terminado. No sabemos si lo pueden, a lo mejor lo empujen un poquito, pero eso no es nada malo, mi gente. La cosa es que saquen un buen producto, un producto que podemos depender, un producto bueno, de calidad y seguro, obviamente, sobre todo, seguro, mi gente. Aquí tenemos este videíto, que este fue el último videíto que pusieron en Twitter cuando llegamos al millón de followers en Twitter. Lo voy a poner aquí, play. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Thank you for watching. Ahí lo tenemos, el videito, mi gente. ¿Cómo les gustó? Si lo quieren ver, ahí está en el Twitter. Métense a Twitter, mi gente. Y si pueden, dale, por favor, un follow al grupo de SafeMoon Oficial. Vamos a ir creciendo esos números en el Twitter. Vamos para allá, mi gente. Esto es, vamos para arriba, mi gente. SafeMoon, mi gente. Esto es lo que hay a largo plazo. Yo no soy asesor financiero. Yo tengo SafeMoon. No le estoy obligando a nadie aquí a comprar. Pero piénsenlo, analícenlo, hagan su propia asignación, mi gente. Verifiquen si esto es algo que ustedes quieren aguantar. Porque nosotros vamos a llegar al chavito y a más con este SafeMoon, mi gente. Los vamos a hacer dinero con SafeMoon. Así que gracias por escucharme, mi gente. De aquí de Las Vegas, Marco en Financial Freedom Investing Stacks. Y gracias por su tiempo. Que tengan una bonita fin de semana. Y gracias. Y gracias. Gracias por ver el video